Ir a tomar un café es un ritual que va más allá de la bebida, es un refugio del clima, un alto en la rutina, un momento de disfrute, pero fundamentalmente la excusa para que dos personas se encuentren, donde el café termina siendo secundario y lo que vale es ese encuentro y esa conexión que se genera. Y ya no importa el clima, ni el tiempo, ni la rutina, solo quedan dos personas, un encuentro y un café. Gracias Mariana por venir a tomarte un cafecito con nosotros. Hacerte un hueco entre tus múltiples entrenamientos. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ¿hay tiempo para relajarse un rato, para ir a tomar un café, salirse de la dieta o no? ¿O eso es inflexible? No, pero relajarse sí, salirse de la dieta, la verdad que por momentos no. Hay épocas en el año que sí, que te relajás un poquitito más y por ahí te relajás y te comes un poquitito más, pero por lo general no intentamos cuidarnos. Sí, y también en el tiempo de entrenamiento, hablábamos recién antes de arrancar el programa, vos entrenás todos los días. Sí, todos los días, doble turno. Cuando decimos todos los días, es todos los días. Todos los días, todos los días, doble turno, salvo los domingos que hacemos una sola jornada. Sí. Pero sí, después no. Los domingos que son más relajados, solamente es mediodía. La tarde. ¿Qué vas a tomar mañana? Un cortado. Y un café chico. Y ese ritmo de entrenar todos los días, ¿cuánto hace que lo mantenés? Bueno, yo empecé a los 12 años, con un juego, iba tres veces por semana, me divertía y después, creo que después del año 2001 fue cuando realmente empecé a entrenar como corresponde, que tampoco entrenaba doble turno. El doble turno lo empecé a hacer, no sé, mucho más de 4 o 5 años. Bueno, o sea que hace 4 o 5 años que venís entrenando todos los días. ¿Has tenido algún periodo, bueno, para alguna lesión o algo de eso? Sí, sí, siempre cuando te lesionás descansás, aprovechás. Es una ventaja. No, pero después de cada competencia o de cada maratón, otro re importante, aflojas una semana, semana y media y después sí retomas de vuelta. Pero aflojas es que no entrenás, ¿no? No, sí, sí, te da la semana libre y, o sea, mi entrenador Leo me da la semana libre y igual siempre algún día decís, no, bueno, me pongo las cortas, las zapatillas y salgo a tratar igual. ¿Te dan ganas todavía? Eso te iba a preguntar. Después de tantos años de tanto entrenamiento, vos sos un profesional de lo que hacés, por lo tanto tenés una metodología, un ritmo, hasta casi un horario que cumplís como si fuera una oficina. O sea, cuando tenés, por alguna razón como esto que decís, bueno, volviste ahora de competir la semana pasada, que te fue muy bien y tenés la posibilidad de relajarte unos días, ¿te dan ganas también de salir a correr un poco? Sí, porque es parte de tu vida, es parte de mi vida, entonces es como que si no salgo es como que me falta algo. Llego a la noche y digo, no, algo me faltó a cero, ¿viste? Entonces sí, te dan ganas. O sea, si fuera por nosotros y el cuerpo lo permitiría, entrenaría todos los días, eso seguro. Pero bueno, hay veces que hay que darle estos descansos. ¿Y la familia qué opina de todo esto? No, por suerte, tengo la suerte de tener una persona al lado que me apoya muchísimo, entonces que también a ella le gusta correr, entrena. Entonces creo que gracias a eso puedo hacerlo, porque si no, irte 23 días a la altura, concentrarte, dejar a tu familia acá, la verdad es que no mucha gente se bancaría eso. Tengo la suerte de, por suerte, tener a alguien al lado que me apoya y mucho. Vos has hecho, bueno, diferentes distancias, diferentes tipos de carreras, de carreras más bien cortas, hasta, bueno, en la maratón. ¿Te ha ido bien en casi todo lo que por lo menos he visto, en diferentes distancias? ¿Dónde te sentís más cómodo? No, yo me sentí mucho más cómodo siempre corriendo las pruebas de 3.000 metros con obstáculos, que fue la prueba que me empecé a destacar, digamos, y es la que más exploté durante tiempo. tuve la suerte de ganar campeonatos americanos, panamericanos entonces, nada, me sentía muy cómodo en esa prueba hace recién ahora 3 años que empecé con el tema del maratón porque, bueno, ya la prueba de obstáculos hacer una prueba más rápida y más exigente no podía hacerlo en una edad que mis rodillas y mis tobillos no aguantaban tanto impacto no aguantaban el impacto de los obstáculos entonces ahí empezamos con maratón pero la verdad que me adapté muy bien, muy rápido a los entrenamientos que son completamente distintos y por suerte tuve buenos resultados también y salir a la calle, porque una cosa es la pista y otra cosa es salir a la calle sí, pero uno cuando hace las pruebas de medio fondo y fondo siempre alguna carrita de calle en el medio haces más que nada por los premios también y esas cosas entonces estás acostumbrado a correr carritas siempre más cortas, de 10 kilómetros lo que era ya media maratón y maratón bueno, recién ahora ¿Cómo sentiste? Bueno, creo que mucha gente te conoció más allá de tu enorme carrera por el aparato de Buenos Aires del año pasado todo eso que ya se dijo en todos lados así que no lo vamos a volver a decir pero que te hizo más popular que evidentemente hizo que la gente te conociera y te hiciera más público ¿Cómo viviste ese paso del anonimato a una figura reconocida? Sí, fue raro fue todo muy raro o sea, fue rara la carrera fue raro el final el durante el durante fue bastante raro pero la verdad que sorprendido sorprendido por porque no pensé que una carrera que la gente me pare por la calle a pedirme fotos o sea, pasé de estar de pasar por la costa y que nadie me salude a joder la peralta de que me saludaban más a mí que a ella entonces fue raro pero lindo lindo porque hoy con las redes sociales y ves el apoyo de la gente y ahora parte del running o sea creo que fue el deporte que más creció en los últimos años y y que la gente sepa el sacrificio que hacemos eso es lo bueno que valore el sacrificio que hacemos ¿y vos te sentís cómodo con ese lugar de de ser un tipo conocido? no yo la verdad te divierte te pone un poco paranoico que la gente te está mirando o qué no, por ahí te cuidás un poco más ¿viste? hay cosas que por ahí antes las hacías y no sé ¿querés contar que hacías antes no, no por ahí soy a lo mejor esto se va a reír cuando voy manejando soy de digamos de enojarme bastante ¿viste? y ya ahora como que lo medís un poquitito más porque decís no, a ver si me conoce y no lo puedo hacer pero no, son cosas esas cositas te cuidás un poquito más ¿hay que tener una personalidad especial para dedicarte al atletismo? ¿hay algún carácter o alguna alguna no sé algo especial entre la gente que se dedica al atletismo de modo profesional que necesitas tener para poder tener sobre todo esa conducta del entrenamiento tan riguroso y tan sufriente ¿no? y te tiene que gustar primero que nada pero gustar mucho o sea ya ser fanático de esto porque la verdad que ya como hablábamos también antes ¿no? los dolores y los cansancios y otra vez te tenés que mandar temprano para salir a trotar y el irte mucho tiempo de tu casa todo eso te tiene que gustar mucho y tenés que ser un apasionado de esto si no no lo podés hacer y después yo creo que tenés que tener una personalidad de ser una persona competitiva porque una maratón larga a 10.000 personas gana uno claro entonces entonces esas cosas también creo que si no sos una persona competitiva en esto no vas a funcionar ¿y cómo ves vos? bueno esto que vos decías ¿no? probablemente el running ha sido uno de los deportes que más explotó en los últimos años y ahora uno ve en la costa de Mar del Plata sobre todo todo el tiempo gente corriendo de todas las edades de todos los pesos de todo tipo ¿cómo ves vos en eso? ¿no? esa carrera 10.000 personas gana uno pero hay no sé si la verdad 100 que están pensando que pueden llegar a ganar el resto lo que quieren es llegar sí pero igual te pones metas para llegar yo creo que todos otro tipo de victorias sí busca cada uno busca su victoria personal y eso es buenísimo yo creo que todos los que se paran lo que buscan es por lo menos mejorar sus registros personales y eso es buenísimo y eso es lo que lo va a llegar a mejorarlos y vos te parás en una carrera te parás en una largada y no tenés ningún incentivo no te va a ir bien porque te va a dar lo mismo correr o no correr entonces creo que todos hablo de ser competitivo en ese sentido en querer superarse cada uno yo creo que todos lo veo en el grupo en el que entreno que vamos siempre que todos buscan mejorar sus marcas todos entrenan para mejorar y a eso me refiero cuando tienen que ser competitivos para hacer esto a querer mejorar con él contra el peor adversario posible que es uno mismo tal cual el reloj más que nada nosotros hacemos un deporte de tiempos y marcas entonces todos vamos en busca de las marcas sea correr llegar a la maratón en 3 horas 30 o hacerla en 2 horas 14 todos vamos en busca de eso de mejorar nuestras marcas pero cuando sigas 3000 metros que es una cosa explosiva en cuánto tiempo más o menos 8 minutos 30 8 minutos es a lo mejor un año de entrenamiento para resolverlo en 8 minutos ¿no? son esos 8 minutos esos 8 minutos que definen si valió la pena o no valió la pena todo el esfuerzo que hiciste ¿qué pasa por tu cabeza en ese momento? de todo no, por ahí es ¿lo ves así o no? no, no, sí o sea esto hay que saber que nosotros hacemos un deporte en el cual vas a tener más carreras perdidas que ganadas y más frustraciones que victorias entonces tenés que estar preparado también para eso lo bueno es cuando haces carreras más cortas tenés más oportunidades entonces en una carrera que tenemos un atáculo podés hacer 8 o 10 por año o carreras más cortas 1500 800 podés hacer muchas por el año ya cuando vas subiendo la distancia no podés hacer tantas maratón yo creo que es más difícil ahora en el periodo que estoy ahora que es haciendo maratón tenés dos carreras por año y si te va mal en la primera y ya en la segunda la encarás distinto porque decís es esta o ninguna entonces creo que tenés que estar nada saber y tranquilo yo siempre digo lo más difícil es el entrenamiento si vos hiciste todo bien durante el entrenamiento después te pudo ir mal o te pudo ir bien es una ruleta pero nada siempre pensando en que bueno si no te fue bien en esta te va a ir bien en la otra y si no va a ser la otra y la otra esto que decís de la ruleta porque obviamente si uno hace todo el entrenamiento bien tiene más chances de que le vaya por lo menos como esperaba que le fuera pero después hay algún componente aleatorio digamos que tiene que ver con cómo te levantaste ese día cómo tenés la cabeza ese día la química de tu cuerpo está también en juego eso no? si seguro depende muchísimo si ese día por ahí entraste bien y ese día no era tu día y al otro día si corrías te iba a ir espectacular si depende de muchas cosas son muchos los factores te preparaste para una maratón y te tocó un día de mucho viento lluvia y no te va a ir bien por más que vos hayas entrenado bien no te va a ir bien porque el clima no te lo permite y pasa lo mismo en las pruebas de pista depende de muchos factores por eso te digo son más las veces que te va a ir mal que las que te va a ir bien y ahí es donde realmente tenés que estar en las veces que te va mal porque cuando nos va bien todos felices y contentos pero cuando te va mal ahí es cuando decís bueno, ¿qué hago? ¿sigo entrenando? ¿o no? ¿para qué voy a seguir entrenando? ahí es donde ¿te planteás que eso alguna vez? sí, muchas veces esa frustración de decir tú no tienes sentido muchas veces pero se te pasa al poco que terminás la carrera los primeros 10 minutos decís pero no corro más ¿cuántas veces? dije no corro más y después la pensás y decís no, no podés a mí me pasó yo creo en una frustración y no lo veo en una frustración yo quedé a 4 segundos de ir a Londres o sea, nada y nada en el momento sí, estaba mal deprimido al otro día me junté con Leo y le dije bueno vamos a empezar a entrenar para el maratón para ir al río y ahí está la diferencia creo que ahí es donde se ven los que llegan a conseguir sus objetivos y los que no es el momento ese que te dura esa bronca o esa calentura y en las cuales te rendís o no te rendís creo que creo que ahí está la diferencia en el superarte vos mismo en decir bueno no salió esta bueno voy por la otra y si no es la otra es la otra y ahí es donde realmente se ven los que llegan ¿vos dónde sentís que encontrás esa energía adicional para sobreponerte a esa adversidad esa sensación de frustración no sé la familia somos mismos el orgullo esa cosa que decís el espíritu competitivo todo junto sí, sí obviamente la familia ayuda un montón si no tenés el apoyo de tu familia no podés hacer no puedo hacer esto pero yo creo que son los sueños yo recuerdo en el año 2001 gané un campeonato panamericano juvenil y me vinieron a hacer una nota y me preguntan ¿cuál es tu sueño? y yo digo mis sueños están en los Juegos Olímpicos y nada pasaron 14 años y todavía estoy tras ese sueño entonces creo que es eso son los sueños uno sueña y uno quiere llegar a eso ahora tu sueño bueno sigue siendo obviamente participar en los Juegos Olímpicos es como la gran meta y estás ahí cerquita sí estoy cerca estuve cerca hace 4 años y nuevamente estoy cerca entonces me falta dar ese pequeño empujoncito para poder entrar directamente pero bueno vamos a ver si este año podemos conseguir esa clasificación que es lo que estamos buscando y ahí bueno volvemos a lo mismo anterior entrar en juego aparte del entrenamiento todas las condiciones físicas que se tienen que dar también la cabeza esa pensamiento ganador y no dejarse invadir por otra vez estuve tan cerquita sí sí mirá todavía no intenté la marca para Río cuando la intente y si la consigo buenísimo y si no ahí veremos qué es lo que pasa pero pero yo creo que estamos enfocados en eso estamos enfocados y ya tenemos la cabeza preparada para eso yo ya creo que que a mí que me vaya mal en esta próxima carrera o la primera vez que busque la marca no creo que me tire abajo porque porque sé que que puedo conseguirlo te lo tengo que volver a repetir si no es en esta va a ser en la próxima y es así y tengo la mente puesta en eso o sea no me entra no me entra otra cosa que no sea que no sea que voy a llegar yo sé que voy a llegar no sé si si va a ser en el primer intento en el segundo o en el tercero pero sé que voy a llegar la vida del del atleta en general es bastante ingrata en el sentido bueno ya lo hablamos de lo que es el entrenamiento la dureza del entrenamiento pero también el acompañamiento hay que vivir sin eufemismos a lo mejor hay otros deportes que están más profesionalizados que es más sencillo creo que en ningún caso es sencillo pero está como más establecido el tema de los sponsors del acompañamiento comercial y en el atletismo es como que es más difícil ¿no? es muy difícil yo creo es muy difícil nosotros o sea no ganamos ni o sea no nos podemos comparar con otros deportes pero pero bueno como te digo hay veces que salimos a correr estas carreritas de 10 kilómetros en calle para poder ganar esos premios y siempre vamos en busca de algún sponsor hay veces que se consiguen hay veces que no y bueno pero pero nada últimamente digamos con lo que fue lo de LENAR ayudó bastante y eso a muchos de nosotros nos da la posibilidad de poder seguir dedicándonos a esto ¿alguna vez te planteaste tener que dejar el desarrollo profesional por la cuestión económica? antes de empezar a entrenar con Leo Malgor yo ya estaba a punto a punto de dejar porque había perdido no me estaba yendo muy bien en la pista y había perdido lo que eran las becas nada tenía que salir a trabajar me puse a trabajar y nada se me dificultaba salir a entrenar yo no podía hacer los dobles turnos como quería los resultados obviamente no eran buenos y bueno ahí sí me senté con quien era mi entrenador en ese momento que era Daniel Díaz y con Leo Malgor y bueno los dos me ayudaron me dieron un empujoncito para que vuelva a entrenar y ahí fue cuando empecé a entrenar con Leo y bueno al poco tiempo ya nada hicimos un clic en la cabeza empezamos a entrenar bien y bueno al poco tiempo empezaron nuevamente a darse los resultados y nuevamente recuperé las becas que había perdido y entonces ahí dejé el trabajo y ya me dediqué a esto es como un círculo vicioso ¿no? también porque tenés que empezar a trabajar o a distraer la cabeza y el tiempo del entrenamiento y del foco es como que nunca tampoco vas a poder alcanzar las metas que necesitas alcanzar para poder vivir en eso sí es que si tenés una si vos estás siempre digo para que se te den los resultados también tenés que estar bien vos de la cabeza no podés estar corriendo pensando no llego a fin de mes entonces eso es difícil esa es la parte difícil en la parte en la cual uno tiene que estar tranquilo uno tiene que estar lo más tranquilo posible en cuanto a la mente para poder entrenar como entrenamos y hacer las cosas que hacemos sí tampoco me imagino que debe ser muy sencillo estar corriendo una carrera sabiendo que la tenés que ganar para o un premio o una beca o sabés que te estás jugando la continuidad es un peso adicional sí pero es una presión que tenemos siempre porque si no tenés buenos resultados las becas se te van te las sacan y son poquitas por lo general sí sí tampoco es que te sacaran no es mucho no es ni mucho dinero ni mucha cantidad son pocos los atletas son muy pocos los que llegan a conseguir esas becas de Secretaría de Deportes de la Nacidon y de LENAR no son muchos los atletas no sé serán 20 25 en el país entonces es difícil mantenerse es difícil llegar con lo que te pagan esa beca está cubierto no no te das ni idea estoy tranquilo estás tranquilo tomando un café sin problema contame Mareno de tu familia vos me decís que bueno tu mujer tu hija chiquita sí un año y ocho meses chiquita chiquita sí cuando nació tu hija eso te hizo algún click en tu carrera profesional te ayuda te empuja te tira para atrás te dan ganas de ganarte en tu casa o querés ganar por ella y mirá cuando te vas lejos te vas 25 días y la dejás en casa y no la ves y la verdad que se hace difícil pero siempre en las carreras vas pensando en ella y bueno en la llegada te está esperando tu hija entonces querés llegar lo más rápido posible y querés que y aparte buscamos en lo que hablábamos buscamos resultados para poder seguir manteniendo a mi hija entonces claro sí mucho pensás muchísimo en tu hija en mi mujer mujer que yo no sé cuántas mujeres yo creo que me salí la lotería porque no sé cuántas mujeres te pueden bancar yo por ejemplo en lo que va del año ya me fui dos veces a la altura me falta irme otras dos veces entonces ¿sabe ella esto? o lo está viendo ahora por la tele que te vas a ir dos veces más no, no, sí lo sabe lo sabe obviamente siempre cuando programamos el año ya apenas terminamos de hablarlo con Leo voy y lo hablo con ella mira me tengo que ir tal fecha, tal fecha tal otra, tal otra y se hace difícil aparte no es fácil ella con su trabajo tampoco puede acompañarme entonces hay veces que hasta coordinamos las vacaciones de ellas con alguna concentración mía para que pueda venir venir a hacerme compañía pero hasta ahora siempre digamos la familia te empuja hacia adelante no te ha no has pensado tendría que o me dan ganas de quedarme en casa y no salir a entrenar no, eso no te ha pasado no, no porque lo comparto con ella también, ese es el tema a ella también le gusta ella es la que ella es la que a mí me cuida ella es la que me tiene digamos cortito yo soy una persona me gustan mucho las cosas dulces mirá estas dos galletitas las miré ya 50 veces pero sí soy una persona me gustan mucho las cosas dulces y me gusta me cuesta mucho cuidarme en lo que es en las comidas mirá y ella es la que me cuida porque ella se cuida y me cuida a mí entonces eso es lo bueno ella me acompaña en todo esto si no sería imposible si no sería imposible y bueno hablando de acompañamientos y de cosas que la complican los dolores hablábamos hoy fuera de cámara de que convivís con los dolores también lo habíamos hablado hace ya un montón con Marita Peralta tu compañía de entrenamiento amiga también que los dolores son parte inevitable del trabajo cotidiano si te acostumbras a convivir con los dolores y ya conocés tanto a tu cuerpo que te das cuenta que tipo de dolor es yo me doy cuenta cuando estoy lesionado y cuando es un dolor que sé que puedo seguir exigiéndolo porque sé que no va a pasar de ahí que es por cansancio nada más claro es la fatiga es el cansancio o sea conoces tu cuerpo sabés uy mirá ahora me duele el esquilo tibial pero no pasa nada mañana esto mañana se me va me tomo un informatorio mañana se me va y ya cuando es un dolor más importante ahí si te das cuenta y decís no pará tengo que parar tengo que ir a verlo a Pablo mi gineciólogo y ahí rehabilitarme entonces nada nosotros conocemos mucho nuestro cuerpo y estemos acostumbrados a convivir con esos dolores o con esas molestias más que dolores vos sentiste alguna vez que estabas sobre exigiendo tu cuerpo que le estabas pidiendo más de lo que estaba dispuesto a entregar si muchas veces muchas veces pero pero nada sé hasta donde llevarlo como te digo lo conozco sé hasta donde llevarlo en las competencias por lo general en las competencias hay un momento que nada que lo llevas al máximo te vaciaste y no ha pasado a todos que hemos llegado carreras caminando yo he terminado maratones es más la primer maratón que corrí que fue la de Buenos Aires hace 3 años atrás nada pasé la primera media maratón más fuerte de lo que tenía que pasar y el kilómetro 35 no quería correr más y llegué y pensé que no iba a llegar directamente llegué casi caminando me acuerdo que Leo cuando terminó la carrera me habló como a las 2 horas porque estaba muy enojado nada enojadísimo porque no le hice caso entonces fue que no le hizo caso y me exigí más de la cuenta entonces nada me dijo que lo que quería era que no sufra fue lo que me dijo y fue a las 2 horas lo miraba y él me miraba y no me decía nada ya con la mirada me decía mucho claro pero sí siempre lo exigimos y en las competencias por ahí lo exigís más de la cuenta en la cabeza del maratonista en particular esto que vos acabas de decir también está el regular es tal vez uno de los grandes desafíos el saber regular la energía para llegar en óptima ni por de más ni de menos sí sí y eso es donde realmente o sea lo que realmente tenés que hacer en la carrera que es saber manejar tus ritmos y es la parte más difícil también porque nada son maratones donde te equivocaste en los primeros 21 lo pagás en los últimos 10 y nos ha pasado a todos y les pasa a muchos y sabés lo que tenés que hacer pero a veces que no lo podés hacer que la cabeza te va más rápido que las piernas y vos querés ir más rápido ¿el riesgo más habitual es ir más rápido de lo que debieras o ir más lento de lo que debieras? no, más rápido más rápido si vas más rápido la pasás mal la pasás mal arriba en los últimos kilómetros la vas a pasar mal porque ya el cuerpo hay un momento que no tiene más se te vacía y no podés correr si pasás más lento yo bueno en la maratón de Buenos Aires del año pasado yo tenía que pasar una hora 8 y pasé una hora 9 y pensé que no iba a llegar a ser la marca que fui a buscar y al haber pasado más lento de lo que tenía que pasar pude correr más fuerte arriba entonces nada siempre hay que intentar correr a ritmo los primeros 30 kilómetros y después sí ver qué es lo que le queda al cuerpo para poder exigir esa cabeza de regular esfuerzos y saber hasta dónde tensar la cuerda y cómo regular la energía para llegar hasta ¿lo transferís también a otros aspectos de la vida? yo creo que sí ¿sos un tiempista de la vida? sí yo creo que soy una persona muy tranquila salvo cuando manejo como decía no pero soy una persona muy tranquila en todos los aspectos de la vida regulás las energías también sí no me vas a ver discutiendo con nadie no me gusta discutir no me gusta levantar la voz bueno en general sí yo pienso que inconscientemente lo aplicás todos los aspectos del entrenamiento en la vida vamos a ver ya estamos llegando a terminar el programa estamos llegando con un regalito ¿qué te parece? una foto que seguramente ya la tenés muy vista pero que es muy significativa mira que huele una bochita qué buena foto qué momento ese no tenía así en cuadrito no la tenía bueno la tenés en cuadrito mira que buena foto es un recuerdo memorable ¿qué pasaba por tu cabeza ahí en ese momento? nada pensaba como te decía en mi hija en mi mujer creo que lo que más quería era abrazarlos a ellos y estaba sorprendido contento porque porque había conseguido el objetivo esto es la final de la Maratona de Buenos Aires y esto es la final de Buenos Aires contento porque nos habíamos planteado un buen objetivo y entrenamos muy duro para eso y lo habíamos conseguido y nos habíamos llevado el premio de ganar la carrera que era algo que no esperábamos nada pensaba en en todas las personas que te apoyan siempre tu mujer tu hija en mis viejos que nada desde los 12 años me viene bancando pensás en ellos me llama la atención y también me pasó con Marita y pasa con otros deportistas que hacen sobre todo como vos deportes individuales y hablan en plural sí es sencillo no es muy difícil cuando uno el que larga es uno solo el que está parado en la largada ahí es uno solo pero tras tuyo tenés un equipo tenés tu entrenador tenés tu familia tenés tu quinesiólogo tus amigos todos es que sin ellos no podés hacerlo sin la ayuda y el acompañamiento de todas esas personas no podés hacerlo entonces siempre hablamos en plural está bien el que está parado ahí adelante y el que le toca correr y hacer el esfuerzo es uno pero el esfuerzo se hace tres meses antes y todas esas personas están con vos gracias gracias no por favor gracias usted puede tirar un momento un momento ¡Gracias! ¡Gracias!